Bienvenidos a mi canal Coperola El día de hoy no estaba supuesto a grabar video Porque estoy un poquito enfermo, estoy un poquito malo de salud Me duele mucho la garganta y todo el cuerpo Pero le traemos este video que no voy a darle mucho detalle Vean el video y si les gusta pues dejen un like y un comentario De cabra tigre y cablen los pariguayos Yo tengo un 15 a cualquiera me le traigo ¡Ey! ¿Qué es lo que dicen esos tigres de esa pasola? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que no? Deme el lugar sí a que se mueven los muchachones Con esta pasolita que la arregle ahora mismo y estoy loco Por allá uno va a correr ahora mismo Por aquí estoy yo, pero yo lo que no corro de gratis es ¿Y tú crees que con esa chatarra está loco? Es el problema de ustedes Compran una pasolita nueva, la llevan al mecánico Y ya quieren subestimar ese motorcito mío Vamos a darle 5.000 entonces a ver si te dejan llegar Cuando una vez ni gasolina tiene Yo ni nada voy a decir Yo no corro con 5.000, 10.000 mínimo Tú eres que sabes Dale, 5.000 y 5.000, dale, dale Dale, dale, vamos a esto Oye, pero yo lo que les voy a decir Yo soy una persona de palabra Si yo le gano mi cuarto ahora mismo, eh Y yo también, claro, no estás seguro Nosotros somos con Manuel, regalaste la muerte, manito Ah, bueno, pues párate ahí, cuéntate a 3 Ok, vamos a darle a esto Una vuelta al parque Una vuelta o varias vueltas Una, una, una Ok, dale, ven Ok, ok, ok Vamos a darle a esto 1, 2 y 3 Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Y tú crees que esa pasolita le va a ganar este motor? Por ahí es que tú te en droga Por ahí es que tú te en droga Oh Por él se fue por donde no era Era una vuelta al parque Él se fue por la mitad No quiero cocote No quiero cocote Y como quiera le gané Tú estás loco Míralo ahí Tú estás loco Como quiera le ganamos Tú estás loco Dame yo parqueame bien Que quiero mi cuarto Déjeme yo Oye, de que yo estoy tramposo No, pero tú te quiero estar burlado Mi hermano Por apensa de la pasola ¿Qué es lo que? ¿Apensa apagarme lo mío? Apagar el que maestro Usted es un tramposo ¿Pero cuál trampa? Yo hice Si tú te fuiste por el medio Y como quiera te gané Usted hizo trampa Y haga lo que usted quiera ¿Pero qué trampa yo hice? ¿Qué es lo que tú vas a caer? ¿Qué trampa fue la que yo hice? Píchale un pie Píchale un pie Güey, güey, güey Pérez Güey, güey Vamos a ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay! Güey, loco Me dieron Llévatelo el motor Llévatelo el motor Loco ¿En serio, loco? ¿De verdad? Llévatelo el motor Llévatelo 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 Me dan dos tiros y me van a llevar el motor Vámonos, vámonos Llévatelo Loco, ¿en serio? ¿En serio, loco? Me dan dos tiros y me llevan el motor Tranquilo No, tabi ¡Ay, ay, ay! ¡No! Yo soy uno tigre, entonces Yo no tengo ni un teléfono Para llamar 9-11 Voy a tener que llegar caminando al hospital Como que nomás dos son cuatro Lo pueden anotar en la lista Que yo me voy a vengar de eso ¡Un doctor, por favor! ¡Un doctor! ¡Un doctor, por favor! ¡Un doctor! Mi hombre de confianza me dijo que ya me tiene la ubicación De las personas que me dieron los tiros Y que tienen el motor mío Así que vamos para allá Mirenlo aquí donde él está ¿Qué es lo que es, Tole? ¿Qué es lo que, maestro? Entonces tú tienes la información ya de esos tallos Tengo todo, tengo todo, maestro Bueno, bueno, bueno Pues suba, si vamos a frenarle allá ¿Dónde que estás? Por eso que hay un chito, Blay No, 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 maestro ¿Por dónde? ¿Para la izquierda? Para la izquierda No, para la derecha, para la derecha, maestro Para la derecha Sigue, 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 sigue Sigue para allá A doble izquierda y dale Ahí, maestro ¿Por aquí? Sí, por ahí, por ahí Sigue, sí Ahí, me meto, maestro Bueno, maestro Yo lo siento Pero por la plata va el limón ¿Cómo así, cómo así, Tole? ¿Cómo así, maestro? Es que lo que me estaban esperando Ustedes ya era Para que tenga una idea Trabajo para ellos, maestro ¿Cómo así, Tole, loco? Así mismo Él trabaja para nosotros Yo nada más vine a hablar con ustedes Tranquilo Yo lo que quiero es recuperar mi motor ¿Es verdad? Claro Ok, pues hable entonces Si no se nos pegue mucho Que quiero recuperar mi motor Es lo que quiero ver Lo que vine a decirle Ah, pues usted lo va a recuperar Así por así entonces Tiene que buscar dinero Pues usted saque ese motor De esta propiedad ¿Cuánto dinero? Por lo menos 50 mil dólares Yo lo podía retirar ahora mismo Del cajero, si quieren Pues dele entonces Dele Te vamos a ver aquí Vete Como en media hora estoy aquí entonces Pues dele, dele Si no te siguen muy guay Voy a vivir y quieras Para que te aclaras Así mismo Está bien, Tole, gracias Yo pensé que tú eres un hombre de confianza Claro, para ellos, maestro Estamos que cuidados Esos guardes mate No pueden ser más tigres que yo Yo les voy a enseñar Que a mí se me respeta Que se pongan a esperar Esos 50 mil Sí Corre los leyes Que los demás, ¿verdad? Güey, párate ahí Agarra ahí por tigres Donde están los demás ¿Pandés cogieron? Ay, mira quién está aquí Ven acá Agarra ahí ¿Pandés está el otro? ¿Y dónde está el otro? Tú vas a tener que saber Ahora un tiro en cada rodilla Ahí ven Tú vas a tener que saber Dónde él está ¿Para dónde que él está? Yo creo que se acapó, maestro Se acapó ¿Y cómo tú me traicionaste Si tú eres un hombre de confianza? Maestro, que yo me da mejor Toque tú Y por la plata va en el mono Maestro ¿Por la plata va en el mono? Y tú vas a bailar por esto Por traiciones ¿Pandés habrá cogido el otro? ¿Pandés cogió el otro? Tranquilo Que yo voy a dar con él No importa Hoy, mañana Pasado mañana Cualquier día Pero yo voy a dar con él Déjame llevarme mi motor Y después voy a venir a buscar el otro Entonces ¿Pandés fue que lo puse? El motor fue para acá atrás Vengo por el motor rojo ahora Voy a venir con la trulla Porque ahorita puedo venir con refuerzo Desgraciado Ay, melaza Si tú estás por aquí Ay, míralo ahí donde está Uy, míralo ahí donde está Espérate Ven acá No corras, cobarde Sal de ahí, cobarde Que tú me la pagas a mí Ven, cobarde Toma, le di Le di un brazo ahí Le di un brazo Le di otro más Le di otro más Sal, cobarde Sal, cobarde Ven Ah, pues tú estás dispuesto a morir Ya, eh En los pies Toma ¿Y ahora? Ya Usted ganó Ay ¿Tú crees que te salió bueno? No Pero podíamos negociar Y los compañeros tuyos ¿Tú sabes dónde están? No, yo no sé Ellos se escaparon Yo creo Ellos se escaparon Ellos están muertos los dos ¿Qué tú crees que yo voy a hacer contigo ahora? Ya, ya No, podemos negociar ¿Qué tú tienes para ofrecerme? Yo ahora mismo lo que tengo son Cinco mil arriba Cinco mil ¿Y los dos tiros que tú me diste a mí Que yo gasté como treinta mil en el hospital? Ay, maestro Pero, pero Ay No aguanto Te duele mucho Ay, sí Por favor No me debo allá Toma Para que no sufra Ah Oh Mierde, hijo tigre Mierda Ay, mi madre Mierda 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 Tigre ¿Ande salieron? Muerto uno Muerto uno ¿Cuántos son? No veo bien Muerto otro Yo vi como que eran más gente Lamerando Míralo aquí ¿Qué es lo que? Sube los brazos, sube los brazos Sube los brazos, sube los brazos Se le acaban la bala Eso es un problema tuyo Si se te acaban la bala Eso es un problema tuyo Agarra ahí Ahora sí tengo que salir rápido Antes que llegue más gente Ahora sí me tengo que ir rápido de aquí Mierda ¿En qué lío me metí? ¿En qué lío me metí? ¿En qué lío me metí? Vámonos de aquí Rápido Mierda El motor está pinchado El motor está pinchado Dios mío Espero que el video te haya gustado Si es así No olvides darle un gran like Y un comentario ¡Por ven! ¡Por ven!